Hola mi amigo querido, Baro Calzadilla Campos está aquí para traerte un mensaje más de Dios. Quiero decirte mi amigo querido que estamos viviendo un problema caótico ahora en el mundo entero. No solamente es en los Estados Unidos, no solamente es en el país de origen donde tú te encuentras en este momento, sino es en todo el mundo. La crisis económica, financiera, monetaria que se está viviendo, se está sintiendo en toda la familia, se está sintiendo en todas las sociedades. Amigo querido, yo quiero decirte, quiero instarte de que la solución a ese problema es Dios. Y que si tú pones a Dios en primer lugar, paulatinamente, estos problemas de crisis financieros, económicos y monetarios, poco a poco se van a ir solucionando. Acuérdate, dice la Biblia, todo tiene su tiempo, eso quiere decir que tienes que tener un poco de paciencia. Por tal motivo, como amigo que soy de ti, no es cierto, tú que estás al otro lado, es mirándome y escuchándome lo que te estoy diciendo, escucha mi consejo. Busca a Dios, busca a Dios y ponlo en primer lugar. Y acuérdate, si has perdido tu trabajo, si te han dado el lay off o el descanso, el retiro, o la suspensión temporal, lo que se llama, no es cierto, Dios va a hacer el trabajo necesario para que tú recobres el trabajo que perdiste, o que presumiblemente te hayan descansado. Búscalo a Dios y acuérdate siempre. Confía en Jehová, confía en Dios, confía en Jesús, es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Confía, confía en Él, ora, 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 como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob. Ellos oraban, ellos clamaban y les pedían, ¿por qué? Porque Dios estaba con ellos. Eso es, pongo a Dios, yo puse a Dios y Él me bendice. Y Dios quiere bendecirte grandemente. Acuérdate de mí. Gracias. Gracias.